Hey, ¿qué tal? Mi nombre es War Santiago y hoy les traigo un video enseñándoles cómo conseguir la calabaza cromada en Fortnite. No se olviden de utilizar el código de creador que es War Santiago en la tienda de Fortnite. Se nos ayudan un montón y aprovechen que acaba de salir estas skins hermosísimas en la tienda. Ahora sí, vamos al video. Hace aproximadamente una hora, desde que estoy haciendo el video, ya se actualizó, ya los servidores están de vuelta y hay muchas cosas nuevas. Aquí, como pueden ver, hay desafíos de Heraldo, desafíos de Skywalker y pues unas cositas más. También tenemos estos desafíos, ¿ok? De la Horda. Pero lo más importante, al menos para los que están viendo este video, es este. El Chrome Punk. Calabaza cromada o, como en realidad está llamado en el juego, Punk cromado. Como les había hablado en los anteriores videos, esto básicamente es subiendo niveles. No se hacen desafíos, solamente subiendo niveles. Y esto se consigue haciendo desafíos, así como pueden ver aquí, que nos da muchísimo XP cada desafío. O si no, también se puede hacer con los mapas de XP o mejor conocidos como los bugs de XP. Recuerden que esos yo los subo diarios y seguramente después de este video, dentro de unas horas, estaré subiendo algunos mapas de XP que les va a ayudar muchísimo a subir de nivel. Entonces, básicamente, como pueden ver, tenemos tres recompensas que podemos conseguir. Es una mochila esto, una pantalla de carga y, por supuesto, el skin. La primera es con 10 niveles, que no es tan difícil. La otra es 25 y la más difícil es 50 niveles. Por suerte, no estamos un nivel tan alto, entonces no va a ser tan complicado en conseguir esos niveles. Si ustedes ya son mayores a nivel 200, se les va a complicar. De verdad que se les va a complicar porque cada vez se necesita más XP para subir de nivel. Pero no se preocupen porque aquí tenemos un montón de desafíos que han salido. O sea, esto con lo de Skywalker ya consigue muchísimo, miren. Con esto ya conseguimos 100 mil de XP haciendo todo esto. Igualmente con los semanales y con este de la horda. O sea, hay de todo para subir de nivel. Vamos a probar a unas cuantas cositas para ver cuántos niveles subimos haciendo desafíos y veremos si esto se completa. Ya subimos un nivel, vamos a ver. Miren, aquí ya está completado esto, como pueden ver aquí. Entonces lo único que tienen que hacer es completar todas las misiones que tengan acá. Aprovechen, hagan todas. Excepto las diarias porque si no hacen las diarias lo que pasa es que les van a dar súper cargado. Y eso, pues la barra se hace dorada y les da más XP cuando consiguen XP pues en mapas de creativo o en desafíos. Así que no hagan los desafíos diarios, esos déjenlos ahí. Pero todos los demás háganlos y así van a poder conseguir todos los niveles para conseguir a la calabaza crómada. Recuerden que son 8 semanas con 4 días que equivale a 60 días desde el día de hoy. O sea que esto se puede conseguir hasta el primero de enero. Tenemos muchísimo tiempo, muchísimos mapas de XP y espero que con todos los mapas que voy a subir puedan conseguirlo. Espero les haya gustado mucho este video. Si es así ya saben denle like, comenten y suscríbanse si son nuevos. Y si no se nos los compartan con sus amigos que eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Activen la campanita porque así no se perderán ningún video de XP. Se hubo Santiago y nos vemos en el próximo video. Chau chau. Chau chau.